Alabadle por su grandeza En la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle cielo y tierra Alabadle por su misericordia A nuestro Dios por siempre sea toda la gloria Alabadle al Dios Santísimo Que reina por los siglos de los siglos Santo, Santo Poderoso y sublime eres tú Gloria, damos gloria Al cordero involado A Jesús Te adoramos Alabada al que murió y resucitó Al unigénito precioso Hijo de Dios Al que del cielo descendió, vino y murió Y el tercer día mi Dios lo resucitó Santo, Santo Poderoso y sublime eres tú Damos gloria Gloria, damos gloria Gloria, al cordero involado A Jesús Santo, Santo Santo Santo, poderoso y sublime eres tú Santo, poderoso y sublime eres tú Gloria, damos gloria Gloria, damos gloria Gloria, damos gloria Gloria, al cordero involado 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 Nadie, nadie como tu Señor Inmolado a Jesús Al Cordero, inmolado a Jesús Al Cordero, inmolado a Jesús Ah, Jesús